¡Vamos, leíste! ¡Vamos, leíste! ¡Vamos, leíste! ¡Vamos, leíste! ¡Vamos, leíste! ¡Vamos, leíste! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien legramos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Lorepu Rewi, hay que tener alante, estaba ante sólo recibiendo en el gol Muy bien chicos, ya estás muy bien Bien feliz, bien Key insistio, bien Andy, bien Mirad, 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 desentran. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. ¡Feliz! 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 Gracias. 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 No pasa nada, no pasa nada, tranquilícense y usen la cabeza. Sigue en el flan, no pasa nada. Sigue en el flan. 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Juego! ¡Juego! ¡Misi! ¡Chilo! ¡No pasa nada! ¡Misi atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Vos corren las dos de vuelta! ¡Vos corren las que estás solos! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, ale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.